Antes de empezar con el vídeo simplemente decirles que esta recopilación son de los mejores momentos de un directo de los míos que hago en Twitch Así que si quieres estar atento y si quieres jugar con nosotros en directo, pues bueno, te dejo el link aquí abajo para que me sigas en Twitch Dicho esto, dentro vídeo Y no arreglo lo del oxígeno Uy ¿Qué fue eso? Es Clau ¿Por qué? A ver, pues yo voy a escribir en el chat para los demás ¿A poco Clau ya se metió? ¿Pero por qué, Dan? ¿Por qué? Es que la vi literalmente matar a Clau Vi Clau matar mientras se arregló Se traer el cuerpo de Fog Y Clau viene metiéndose en la alcantarilla Muy buena jugada A ver, golpe, a la droga tan rápido No, perdón, te mames No, eso es el error Se mames Se botó a ella misma Lo va a hacer Fio 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 ¡ быть! Sigue Eh, eh, eh Eh, ¿qué te parece? ¿Dónde? ¿A Lindit? ¿En dónde? estaba justamente yendo al inicio del mapa justamente por dónde está lo del oxígeno cuando se repara no vi quién estaba ahí yo estaba descargando datos y luego llegó y tú dónde estaba yo iba de camino a hacerle esta misión que tienes que subrayar creo una parte de la nave o sea que estamos en el inicio a ver dónde estaba el cuerpo antes que nada estaba justamente en el inicio donde reaparecemos todos después de bueno cuando se inicia la partida no viste nadie ahí verdad no o sea él se quedó un rato quieto o sea cuando empezó cuando iniciamos él se quedó quieto un rato porque creo que estaba haciendo el de la gasolina me fui a londra y y wolf y me vieron luego bueno tú no sé dónde estabas pequeña para empezar estaba en lo de simón dice pues se fue por la alcantarilla entonces quien lo haya matado sí entonces está entre rebel life y licenciada ahora porque a mí box qué pasa desde donde se arreglan los cables o sea yo te vi pero estaba pero estamos un rato quieta pero pues que también en la zona del inicio hay una trampilla pudo esconderse en la trampilla o pudo irse a alguna otra zona bueno bueno lo trajeron que yo no vamos a esquipear sí de todos modos necesitaría matar a dos más no? sí no a dos más necesitaría matar excelente todo está saliendo muy bien ya me hablan cuídenme le acaban de hablar a la pequeña alondriz xd hagamos como que esto no lo hemos visto vale borradlo de vuestra mente nunca ha existido a ver no vayan a ver si encuentran un cuerpo o algo no reporten que estoy descargando datos y listo ya está no estoy con louis estaba por decirte estoy con louis a golpes pero vienes tu y está tomando hola oa viendo fan creo que ya mataron a londra por qué? a ver vamos a ver no la veo por ningún lado y nada más aquí en no la veo por ningún lado nada más en la administración estamos tres soy fan de este hombre no se me está atramando la a ver a ver a ver viene alguien conmigo el raptor no vayan y yo me he quedado aquí a la mitad del camino adiós ya no tenemos nada que hacer estoy morida ya me morí en este mapa creo que no no hijo de yo no sé si esto es gracioso si es triste tal vez pero no sabías dónde estaba yo no te vi tal vez no quieres matar a nadie para que no sigan más sospechados a quién votaron yo voté a Skip ya ya votamos muchas gracias ¿no? con pruebas vayas a la mierda no me moleste voy a descargar datos Bueno, esto depende si no matan a alguien, claro Yo quiero saber Los espero y no Tiene el arroz ¿El arroz? ¿What? La rosita La rosa A la madre What the fuck ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? Wean, yo estaba haciendo Y fue ¿Qué? Miren, es que Fue tan Mira, fui a arreglar los cables Y les dije que estaba la rosita Pero la rosita no estaba Entonces fui a arreglar los cables Y de la nada Se abrió la puerta del reactor Y estaba el cuerpo justamente morido Pero cuando yo abrí los cables No logré ver quién lo mató Nada más vi el cuerpo muerto Tot y eso ahí ¿Cómo? O sea, ¿un muerto abrió la puerta? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Se abrió el cuerpo Y está haciendo Sí Ay, Dios mío La estoy sospechando de rosa Bueno, estamos en partida Es normal, ¿sabes? No puedes entrar por eso Rayo Pero me tendré que esperar No más Ay, bueno Casual ¿Qué pasó? Mira, la vieja confiable Soy yo Échenme Para que se metan aquí Sabía que era tú No vas a más No vas a más No vas a más No vas a más Ese es un verdadero hombre Ese es un gran orgullo Mi momento ha llegado Ay, no me duele Me quema Me lastima Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Pedamos los regalos Yo quiero una pesa de gamer Soy el árbol Los regalos Primero que nada Buenas noches Buenos días Buenas noches Buenas 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 Madras Buenas ¿Por qué? Segunda cosa ¿Qué cosa? Estoy enojada ¿Por qué? Estoy enojada Porque Nadie me dijo del directo Y no sé Yo todavía todo aburrido O sea, sin saber de su No, que ibas a salir para empezar Es que Luego te vas con tus otros amigos Y nos dejas Exacto Exacto Ya no nos quiere ¿Con cuáles otros amigos? Ya no nos Ali ya no nos quiere Nos ha reemplazado Imagínate ¿Cómo así? No, te vas con la vieja Te vas con la vieja No, no No, te vas con la vieja Te vas con la vieja No, no No, huevos Huevos Ustedes me reemplazaron, eh Es un traje No, no Te vas con tu perro Te vas con tu vieja Y nos dejas Arrevéngase Que les doy los golpes Abre un niño Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo ¿Quién va a probar? No quiero Abre un niño de cómo Ali se puteó todo Quiero mis calzones De regalo de Navidad, eh Claro Ya no Cobijadita Con la de Tigre Cuando sea las nueve aquí Ahora sí De que No voy a avisar Yo nada más voy a llegar Y dando la tráquea, eh Ojo ¿Alguien cerca de la zona? Yo estaba haciendo Lo de los tanques De oxígeno No es cierto ¿Te imaginas esto? Nos amenaza con golpear Y pasa esto No lo podrás creer Ali se mete al chat Y todos se mueren Se mete al chat Se mete a la llamada Y nos daba golpes De la tráquea No podrás creer Cómo sobrevimos a esto Mira lo que pasó En este directo No lo podrás creer Alto clip, vey Y luego me Me ha sido reyendo fake Luego más sale mal Alto clip, vey Alto clip, vey Más alto que el de Windy Más alto que el de Windy Más alto que el de mi cuerpo Es el de Windy Clau, 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 Clau Clau mató en mi cara No es Clau porque se quedó Yo vi que Clau y Alondra se quedaron solas No es cierto Se muvió fuego y me pareció literalmente que Alondra se muvió sola Pero sí es Clau Sí, es Clau Mató en mi cara No es cierto Sí, pasó Fox Y no es él, es Fox Se pasó, pasó En eso sí concuerdo Y se fue el primo Primo O sea, cachamos, ¿verdad? Sí Tampoco con los primos Bueno, el primo era inocente La responsable era Clau Bravo Bueno, el primo era en la Iglesia Bueno, el futuro era en la Iglesia Cueve Lo que hice Y no lo que hice Lo que hice Lo que hice Y no lo que hice Lo que hice Lo que hice Lo que hice